El gobernador del departamento de Arauca fue el encargado de dar apertura a la pavimentación de la vía de ingreso al municipio de Puerto Rondón. Allí se van a invertir más de 4 mil millones de pesos. Donde estamos colocando primera piedra de muchas obras, dentro de eso, la vía, el acceso principal a este municipio. Es una inversión de más de 4 mil 500 millones de pesos que está haciendo la gobernación de la mano con la alcaldía. Este es un convenio administrativo donde la alcaldía adelantó todo el proceso de selección para que hoy se esté llevando a cabo esta importante obra. Vamos a generar más de 60 empleos directos acá en esta obra y más de 50 indirectos. Este es un trabajo que estamos adelantando de la mano con las autoridades locales, trabajando el tema de la reactivación económica en el municipio de Puerto Rondón. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, Cisneros, manifestó que durante su gobierno no se le dará adicionales a los contratistas. Le he manifestado a todos los alcaldes, le he manifestado a todos los contratistas de que no van a existir adicionales ni en tiempo ni en recursos, porque no podemos pretender que si la obra estaba contemplando realizarse en ocho meses, te termina siendo en dos años. No, la obra se tiene que terminar, so pena, soldado avisado no muere en guerra. Por eso a los contratistas se les ha informado que en las obras nuestras no vamos a dar adicionales. Y si el recurso y si el proyecto estaba planificado para hacerse con 10 pesos, le tiene que terminar con los 10 pesos. No es que vayan a terminar pidiendo para que no me alcanzó, que recortó, a no ser que sea un caso de fuerza mayor. A no ser que sea un caso de fuerza mayor. Por ejemplo, lo que pasó con el tema de la pandemia, que el hierro se incrementó. Afortunadamente los proyectos estaban en estructuración, ya no. Si sucede algo así, a no ser que sea un caso de fuerza mayor, pero nosotros no vamos a aceptar que es que el contratista lo quería hacer con 10 pesos y la plata tiene que alcanzarle porque si no es una falta de planeación. Y nosotros como administración no estamos en acuerdo en poder acolitar a los representantes legales de las diferentes obras. El primer mandatario de los araucanos dijo que en el municipio de Puerto Rondón se pavimentarán aproximadamente un kilómetro. Sí, esta es una vía, son 920 metros, que se van, es casi prácticamente un kilómetro, que se va a mejorar el acceso de Puerto Rondón y lo que buscamos es que tenga la continuidad con el malecón, que el que llegue a Puerto Rondón desde la entrada principal pueda llegar y que lo lleve al malecón y puedan ver esas bellezas que tiene nuestro municipio. El gobierno departamental viene articulando en las ejecuciones de las diferentes obras con los siete alcaldes de esta región del país. Venimos cumpliéndole a los siete municipios del departamento, venimos avanzando, articulando procesos con las autoridades locales. Hay unos alcaldes que van más avanzados que otros. Ustedes me conocen, los alcaldes me conocen y saben que cuando yo digo sí es sí, pero tienen que avanzar con los procesos, tienen que presentar proyectos, tienen que estar muy atentos a las correcciones correspondientes porque aquí depende todo el proceso que se puede articular de nuestra parte. Los secretarios de despacho del gobierno departamental saben que cuando hay un compromiso con el municipio es para sacarlo adelante, es para avanzarlo, pero sí le pedimos celeridad en algunos municipios. Para el gobernador Castillo Cisneros, desde que inició su administración, dejó los colores políticos atrás y que lo que existen son necesidades. Aquí no hay colores políticos, aquí lo que hay son necesidades de la comunidad y las necesidades se satisfacen en la medida que vayamos consiguiendo los recursos. Nosotros no nos hemos limitado solo a esperar qué plata tenemos, hemos hecho una gestión a nivel nacional para poder traer recursos hacia los municipios del departamento de Arauca. Ustedes me han visto representar a los gobernadores en el OCAD Paz de traer recursos importantes para el Piedemonte Araucano, pero también me han visto luchar por los municipios que no son Pérez. Por ejemplo, estamos en Puerto Rondón, el año pasado, perdón, este año, gracias al doctor Luis Alberto Rodríguez, quien era el director nacional de Planación, nos aprobó 10 mil millones de pesos para Puerto Rondón, 10 mil para Carabón Norte y 10 mil para Arauca, para vías terciarias. También se dio inicio el proceso de licitación en el municipio de Puerto Rondón para pavimentar algunas vías terciarias. Hoy se encuentra Puerto Rondón en proceso licitatorio para poder llevar a cabo, es una vía terciaria, son vías terciarias que los alcaldes priorizaron para llevar a cabo, Crabo Norte ya contrató, Arauca ya se encuentra también en proceso licitatorio y esperamos poder iniciar estas obras importantes. Y seguimos trabajando, o sea, seguimos avanzando. La próxima semana voy a estar en la capital de la República, adelantando gestiones importantes. Forturno se aprobó una partida bastante importante para el tema de la reactivación económica, para los gestores culturales del departamento de Arauca, para engranar con las fiestas de Arauca. Vamos a hacer una excelente fiesta. Forturno va a aportar más o menos 300 millones de pesos, que eso nos va a permitir poder reactivar la economía en materia cultural del departamento de Arauca. El gobernador de Arauca seguirá recorriendo los municipios con el fin de dar inicio a las diferentes obras.